Muy buenas noches, queremos agradecer su asistencia acá La cátedra Manuel Mora de la Universidad Estatal de Distancia Quiere darles a ustedes la bienvenida y darles las gracias también De que hayan podido aceptar esta invitación para poder escuchar y entender un poquito Sobre los antecedentes históricos y el pensamiento de don Manuel Mora Hoy vamos a tener un programa en donde podamos escuchar a nuestros expositores Pero quisiera comentarles un poco sobre qué es esto La cátedra Manuel Mora es un espacio que la Universidad Estatal de Distancia Tiene sobre temas de actualidad nacional Y estas tienen referencia también al pensamiento del que fuera Benemérito de la Patria Don Manuel Mora Valverde En donde queremos abordar ideas y pensamientos Sobre cómo debemos de conducir nuestra patria Pero sobre todo hacia dónde debemos de dirigirla Es importante entonces recordar siempre que se pueda insistir Insistir siempre en los elementos que constituyeron la arquitectura Del código de trabajo, del sistema de seguridad costarricense, seguridad social Que aún a pesar de toda el aura de desprestigio que se ha querido dar Sigue siendo baluarte de la solidaridad y de la igualdad en la sociedad costarricense Vamos a trabajar de la siguiente forma Nuestros expositores van a dar su exposición a lo largo de 25 minutos Y después de esos 25 minutos Vamos a hacer las preguntas por escrito No tenemos otro micrófono Entonces la idea es que Aquí tengo los papelitos y lapiceros Que ustedes tengan un tiempo para hacer las preguntas por escrito Y después daremos más o menos unos 30 minutos a nuestros expositores Para que puedan responder las preguntas Depositaríamos estos papelitos aquí en la mesa Para poder hacer fluir un poco la dinámica Quiero presentarles ahora a nuestros expositores El primero de ellos es el licenciado Yidu Rojas Jiménez Es bachiller en filosofía Egresado de la licenciatura de filosofía de la UCR Y egresado de la maestría de estudios latinoamericanos de la UNA Él se graduó como estudiante distinguido y mejor promedio en esta misma maestría Ha realizado estudios en Derecho e Historia Y es activista actualmente de diversos movimientos sociales De igual forma quiero presentarles al doctor Germán Chacon Araya Que es graduado de la Universidad Nacional en Pensamiento Latinoamericano Que igualmente con honores Máster en Administración Industrial Tiene estudios en posgrado en Banca y en Finanzas Sociólogo de profesión Que ha sido docente e investigador En muchas prestigiosas universidades en el país Por más de 26 años Don Germán aborda los temas de migraciones Del pensamiento político de Don Manuel Mora La realidad social costarricense del siglo XX Pensamientos y movimientos sociales en América Latina Y aborda también el tema del marxismo-leninismo Entre los pensadores que están en su dominio Está Simón Bolívar, José Martí, José Carlos Maritegui, entre otros Y es autor de varios artículos escritos a nivel nacional Sin más, quisiéramos iniciar esta conferencia Sobre antecedentes y pensamiento de Don Manuel Mora Don Gidú nos va a hablar sobre los antecedentes históricos Y luego Don Germán va a hablarnos un poco sobre el pensamiento de Don Manuel Muchísimas gracias Buenas noches Buenas noches, ¿se escucha bien? Gracias Bien, la charla de hoy se intitula Manuel Mora Valverde ¿Por qué reflexionar arqueológicamente sobre la importancia estratégica de su pensamiento político? Y cuando hablamos de arqueología Tenemos un registro de Michel Foucault Es esa disciplina o transdisciplina Que trata de volver a recrear En este caso un pensamiento Con los elementos discursivos, discontinuos que tengamos Para nadie es un secreto Todas las vicisitudes que esta práctica discursiva ha tenido Y por lo tanto, digamos Su fragmentación en nuestra memoria histórica Por eso es tan importante este tipo de actividades además Bien, gracias Compañeros, compañeras Buenas noches En primer lugar agradecerles su amable presencia en este espacio Propio de la educación superior pública Siempre deseada, siempre amenazada En segundo lugar Agradecer además y específicamente a la cátedra Manuel Mora Valverde de la UNED Por crear y acompañar esta posibilidad de diálogo Y de intercambio de opiniones Y sobre todo por publicitar Grandes temas políticos de interés nacional Que han sido invisibilizados El título original de esta charla era Los antecedentes históricos del pensamiento político de Manuel Mora Valverde Acordamos tal vez Tal vez ingenuamente Con el compañero expositor En primera instancia Que el suscrito Enfatizaría la influencia de todos los acontecimientos históricos Previos al siglo XX En la formación del pensamiento de Manuel Mora Esta labor asignada a mi persona No solo no es fácil Sino que es Atención Epistemológicamente imposible Y además poco deseable Desde una metodología científica social seria Pues precisamente carece En primer lugar De una delimitación situacional y coyuntural Apropiada Que le sirva de límite discursivo Quiero decir con esto Que cualquier pretensión de discurso histórico o historiográfico o de rescate Debe tener precisiones temporales muy claras Espacios temporales incluso Todo lo humano Y por lo tanto Todo discurso y todo sentido Toda intencionalidad De la conciencia Incluida la pretensión O no Científica o filosófica De cualquier discurso Sucede en un tiempo Y en un espacio Determinados Y cuando hablamos de un tiempo Y de un espacio Generalmente no hablamos En términos Ni lineales Ni absolutos Al estilo De esos sensores de Dios Que llamaba Newton Pero si al menos De un cálculo operativo De esa magnitud O sea No podemos trabajar Con una fecha imprecisa Y menos con una periodicidad abierta En la historia contemporánea Es decir No podemos científicamente Hablar sin más De los antecedentes históricos Previos A la fundación Del Partido Comunista 1931 E incluso anterior A Arco Anteriores por ejemplo A la Liga Antimperialista Al Centro Germinal Al primero de mayo De 1913 Previo A Félix Arcadio Montero A la generación Del llamado Nacionalismo Antimperialista De García Monge Omar Dengo Al Partido Reformista De Jorge Bolio Y la UGT Al mismo gobierno De Alfredo González Flores A la dictadura De los Tinoco A Vicente Sáenz Etc Sin delimitar Metodológicamente Un periodo De tiempo O peor aún Determinándolo En más de un siglo O en más de tres décadas Como no se estila Académicamente En la actualidad Por otra parte La relación Entre los eventos Y discursos históricos Y la formación De un pensamiento Político determinado Tan complejo Como el de Don Manuel Mora Es en mi opinión Demasiado subjetivo Y alquímica Para saber con la precisión Propia De la historia De los conceptos Cóselec Cómo exactamente Funciona la creación Y la estructuración De un pensamiento Político tan complejo Pues En primer lugar No sólo hay acá No sólo hay acá Un presunto elemento Cognitivo individual Que se permea De la eterna discusión Meta discursiva Entre individuo E historia Al decir Al decir Del filósofo marxista Polaco Adam Schaft Pero además Que hay un viejo debate Que obedece A una metriz De discurso Ideológica ajena Y que no pretendemos Asumir Lo que sí debemos Asumir En consecuencia Es la arqueología De este saber En el sentido De Foucault De esta disciplina A veces displicente A veces trasnochada A la que le llamamos Historia del pensamiento En concreto La génesis Del pensamiento De Manuel Mora Valverde Por supuesto Los individuos Somos seres simbólicos Y pensamos Vivimos Comemos Dormimos Y amamos En términos de representaciones Esas representaciones Son construidas socialmente Así Aprendemos incluso Nuestra lengua materna Desde niños Es decir No como individuos Sino Como parte De un colectivo Solo podemos especular En el mejor sentido Del filósofo Kant Especular Sí Y decir Que desde luego Hay que mencionar Que encontramos En el discurso hegemónico Liberal De fines del siglo XIX En concreto Después Y durante los gobiernos Liberales de 1870 Una clara apelación A la construcción De nuestra nacionalidad Costarricense Que nos remite Hasta la gesta heroica De la campaña del 56 Este discurso político Afecto a la mayoría De los discursos posteriores Políticos o no Es decir Es más amplia Que el campo de lo político En Costa Rica Marca Toda nuestra memoria histórica La construcción De la nacionalidad Sin embargo Ha sido mal interpretada Por un interesante Debate académico Que luego Si tenemos tiempo Abordaremos Diremos de momento Que la llamada Construcción de la nación El término es de Benedict Arnold Anderson Perdón No es Como categoría Sinónimo De falso O de Dominación Per se Me gustaría Si hay tiempo Más adelante Abordar esto Con más detenimiento Es decir La categoría De la invención De la nación Rápidamente Podemos decir Que para esa concepción Que viene Digamos De registros Epistemológicos Progresistas Sin embargo Señala Que el nacionalismo Es anterior A la nación ¿Verdad? Por lo menos En el caso de Europa En el caso de Europa A este Precisamente A ese Razonamiento Propio De Europa Acordémonos Que Italia Y Alemania Grandes Países Europeos Se consideraron Como estado Nación Entre comillas Alrededor Del 1870 ¿Verdad? Alemania Después de derrotar A la Comuna de París Y a Francia De invadirlo Prusia En ese momento No se llamaba Alemania De hecho ¿Verdad? Y Italia Con la unificación De Garibaldi Massini Este Con la labor De los carbonarios De grandes De grandes Logias Mazónicas Y Rosacruces En Italia Cooperaban Tratando de construir La unidad De Italia Y en contra Efectivamente De los estados papales Que estaban en medio Y que era una potencia No el Vaticano Pequeñito Que conocemos Sino estados Pontificios Que ocupaban Todo el centro De Italia En este momento Todavía Hay grandes diferencias Regionales En un país Típico europeo Como Italia Entre el norte De Italia El sur De Italia Y el centro De Italia De Florencia A Roma Hay una unidad cultural Más industrializado Del norte Hay hasta un partido El Lombardo Que quiere independizar Esa parte De Italia La liga lombarda Etcétera Y por supuesto El sur Con toda una producción Cultural Su folclore Etcétera Esos parámetros Un ejemplo De donde llega Esta discusión ¿Verdad? Que era primero La idea de nación El nacionalismo El deseo De construir Una patria O realmente La nación existía Como la vemos ahora Como algo dado ¿Verdad? Que nadie cuestiona ¿Verdad? Este Bueno Ante esa respuesta La respuesta vino De otros marxistas Periféricos En concreto Por ejemplo De Samir Amin De Egipto Dijo Bueno Y en el caso de Egipto Musulmán Cristiano Copto Etcétera ¿Cuántos miles de años Tiene la nación Egipcia? ¿Verdad? Podemos decir lo mismo De la India O de China Con todas sus particularidades Nacionales O plurinacionales Pero sí Como una identidad Más allá De la etnia ¿Verdad? Todo Todo este debate Sobre la nación No con estos términos Y no Con esta Tesitura epistemológica Porque es posterior Evidentemente Vincula a todos los pensadores Costarricenses En particular Por supuesto A la izquierda Costarricense De forma Digamos Que es muy importante Referirnos Aunque sea Extratemporalmente Atemporalmente A este debate Epistemológico ¿Por qué? Porque en medio de eso O antes que eso En este caso concreto Manuel Mora Desarrolla Una estrategia Política Y un discurso Que se aboca A la construcción De una nación Costarricense Mucho más igualitaria Mucho más justa Etcétera Ese es En alguna medida La particularidad En mi opinión Del discurso De Manuel Mora Adaptarse Adaptar Un discurso Marxista Humanista Y Marxista Diría Agregaría yo Desde mi punto de vista A las particularidades Nacionales De Costa Rica Un país pequeño Periférico Etcétera Pero con una serie De particularidades Muy Subgéneris ¿Verdad? Y esto No es entrar En ese viejo debate Tampoco Del excepcionalismo De Costa Rica No se trata De que Costa Rica Sea excepcional Ni la suiza centroamericana Ni ese tipo De estereotipos No, no Sino Que regionalmente Y lo podemos constatar Empíricamente Hay una serie De variables Históricas En Costa Rica Que lo hacen Un país De tránsito Un país Este Particular Con un estado social Subgéneris Neocolonial La gente habla De estado de bienestar De welfare state Bueno El welfare state No se hizo Para los países Periféricos Pobres como nosotros ¿Cómo una república Pequeña Indefensa Banana Entre comillas Desarrolla Desarrolla Un estado social De derecho ¿Cómo? El estado social De derecho Está hecho Para Inglaterra Para Francia ¿Qué fue Lo que pasó En Costa Rica? ¿Qué fue Lo que pasó En Costa Rica Que permitió Esa Esa particularidad Que todos Disfrutamos De hecho Hoy estamos En la UNED Universidad Estatal A distancia Porque hay una Una preocupación Por la educación A distancia Todavía Eso es un valor Cognitivo Y educacional Que es heredado ¿Verdad? No digo Que sea únicamente Patrimonio de la izquierda Pero sí Que es indispensable Conocerlo Este Y apropiárselo Además Políticamente ¿Verdad? Perdón Continúo Un poco Leyendo Rápidamente Este Por supuesto En Costa Rica La guerra De 1856 Fue asimilada A la construcción Del estado nacional Por los militares liberales En 1870 Y 71 Muchos de los cuales Eran veteranos De la misma Pero no es Pero no es Para menos Es decir No es solo Una ocurrencia Ideológica Exótica Liberal Pues cuando Recordamos La muerte De cerca De 10.000 Costarricenses Algo así Como el 10% De nuestra Población De entonces Durante la mitad Del siglo XIX El constructo Nos parece Dramático Y casi Evidente Por supuesto Sabemos De la contaminación Con cadáveres De los pozos En Rivas El doctor En medicina William Walker Era un tipo Curioso Y con una Biografía Propia Del Freebuster De donde Viene Fili Bustero Pero sin Especular más Recordemos La guerra De Texas De 1837 Y la de California En 1845 El expansionismo Norteamericano Más allá De la retórica Del destino Manifiesto Y de las Intenciones Antieuropeas De la original Doctrina Monroe En los 1820 Era una realidad Y no Mera especulación Lo cierto Es que aquí En Costa Rica Y Nicaragua Dirigidos por Tropas Costarricenses Bajo el mando Unificado Del presidente Juan Rafael Mora Se derrota A William Walker Y a los llamados Filibusteros Podemos entrever Muchos eventos Y nexos Identitarios Posteriores Y paralelos Entre Esta derrota Del expansionismo Norteamericano En Centroamérica Y las Confrontaciones Posteriores Con el imperialismo Norteamericano Nota si que hago La aclaración Y digo que no se derrota Específicamente Al imperialismo Norteamericano No hay una estructura Imperialista En sentido marxista Por lo menos Para 1856 En Estados Unidos ¿Verdad? Un autor Costarricense Señala Curiosamente Que la primera guerra Imperialista Es posiblemente La invasión De Cuba Filipinas Y Puerto Rico Por Estados Unidos Sobre texto Del Maine Sobre texto De independizar A Cuba De España Etc Y donde ellos Se apropian De esas Grandes regiones Fíjense Desde el Pacífico Hasta el Caribe ¿Verdad? Entonces se señala Que posiblemente Es la primera guerra Ya propiamente Interimperialista Señalo El evento De 1856 Como algo Evidente Que marcó Posiblemente La génesis Del pensamiento De Manuel Mora Valverde Sin embargo Agregó Lo siguiente No olvidemos No olvidemos Además La fuerte presencia Estatal En el gobierno De Juan Rafael Mora Ya sea Desde la creación Cultural O sea De un teatro El teatro Mora Hasta el monopolio Estatal De la fábrica Nacional De licores El intento De crear Un banco Nacional Que asuma La intermediación Cafetalera En el exterior Y desde luego La preparación De un ejército Nacional Capaz De derrotar A una fuerza Extranjera Invasora Y poderosa Todo denota Una tensión Interoligárquica Interna En Costa Rica A partir De esta parte Del siglo XIX Igualmente Y por ejemplo Debemos recordar Que sin una red De educación Pública Y gratuita Al menos Para las ciudades Principales De esta Costa Rica Oligárquica Pero liberal La misma Que permitió El fusilamiento Del presidente Mora Posiblemente La historia De Manuel Mora Valverde Hubiese sido otra Reconocemos Aún de modo General Y especulativo Pero sabemos Por fuentes primarias Incluso familiares Aquí presentes Que hubo Una dinámica Social Que permitió Que el ciudadano Costarricense Manuel Mora Valverde Hijo mayor De una familia Numerosa Y relativamente Modesta Pero ilustrada Cuyo padre Era un solvente Maestro de obras Pudiese estudiar En una escuela En concreto En la escuela Juan Rudín Y en el Liceo Costa Rica Para luego Poder optar Por un puesto Oficinista Rechazar luego Una beca al extranjero Y terminar Graduándose Como abogado En los restos De la Universidad De Santo Tomás Llamada Facultad de Derecho Como todos sabemos No nos vamos a agotar Sin embargo En la biografía De un personaje político No es esa la intención Ni es de carácter apologético Esta intervención Pero podríamos interpretar Que la reforma educativa De Mauro Fernández Juega sin querer Un papel estructural En la formación De algunas capas Medias urbanas Costarricenses Y esto Y esto debe decirse Lo mismo podría Agregarse En un sentido Especulativo De las reformas Liberales Del siglo XIX Que anteceden Pero sin una Vinculación concreta O discursiva A las reformas Sociales De 1942 Y 1943 Por supuesto No podríamos Jamás afirmar Que la herencia De Monseñor Till Es recogida Sin más Por Víctor Zanabria Pero si podemos En breve documentar El interés histórico De Víctor Manuel Zanabria Por la herencia Discursiva De Augusto Till Ahora Desde un punto de vista Estrictamente Científico social Cómo Resemantizó Y cómo Procesó En su pensamiento En sus vivencias En sus valores Un joven Abogado Patriota Vinculado a las luchas Sociales Antimperialistas Y obreras Todo ese acervo Político Costarricense Todos esos Acontecimientos Políticos Y nacionales Y con cuyo Aporte personal Se termina fundando El partido Comunista De Costa Rica En 1931 Me refiero Obviamente A Manuel Mora Valverde Pues sería Un tema Más allá De lo especulativo Y tal vez Este Sin caer En ningún Psicologismo Pues No No nos No nos compete Podemos además Narrar Muchas anécdotas Pero cuáles son De relevancia Científico social Está Por descubrir Nos toca A nosotros Construir Ese anecdotario Esa Vivencia Porque aquí Hay fuentes Fuentes primarias Vivas Todavía Con nosotros Por dicha Entonces Nos toca a nosotros Construir Ese referente Oral Incluso O escrito De muchos de sus discursos Desperdigados En un objeto De estudio científico En un objeto De estudio científico Que pueda Lejos de todo Personalismo Etcétera Poder Y servir De Horizonte Regulador Para nuestra práctica Política Actual Como se debe hacer Con muchas otras figuras Costarricenses Desde luego ¿Verdad? Desde Desde Figueres Padre Hasta El mismo Calderón Guardia El mismo Monseñor Till O Monseñor Zanabria Antes mencionados Etcétera 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 ¿Verdad? Siempre desde luego Teniendo en cuenta Que son expresiones Individuales Y personajes De una estructura Social Etcétera Etcétera Volviendo al tema Digamos Metodológico De la historia Quisiera señalar Lo siguiente Pero entonces ¿Por qué reflexionar Sobre qué es Históricamente Atingente Acá o no? Recordamos un poco Al filósofo Paul Ricard A quien Los historiadores Utilizan a menudo Sobre todo Por su Rechazo A cierto Neopositivismo Y a cierto Discurso analítico Antifilosófico A este proceso Reflexivo De uno O varios Acontecimientos Suspendidos En tiempo Y espacio Desde la mirada De las ciencias Sociales O humanas Les decimos Historia Es decir ¿Qué es historia? Pero además Seguimos Con nuestra Pretensión De suscribir Una matriz De discurso Que llamaremos Teoría crítica En este sentido Nuestra exposición No pretende ser Apologética Y menos cerrar O clausurar Un tema De análisis Científico Político Sino al contrario Apenas sugerir temas Y líneas de investigación Abiertas Y no acabadas En consecuencia Toca Antes Preguntarnos Al menos Dos preguntas Sobre esta conferencia Que aparentemente Deberían tener Respuestas fáciles Y obvias Pero que epistemológicamente Necesitan ser justificadas Y no son del todo Obviedades Por responden A una matriz Discursiva Teórica Y también A una estrategia Política Primero ¿Por qué escogimos El pensamiento Político De Manuel Mora Valverde? Y segundo ¿Por qué Los antecedentes Históricos Del mismo pensamiento? Por supuesto De acuerdo A nuestra Dialéctica Algo bizarra Comenzaremos Respondiendo A la segunda Pregunta Solo preguntarnos Por los antecedentes De un pensamiento Político Determinado Lo ubica Ya no como Un texto sagrado Ni como Un dogma religioso Ni como Un canon Metafísico Atemporal Preguntarnos Por la historia Y un determinado Discurso Lo torna Objeto De estudio Historiográfico Es decir Lo torna Falible Lo torna Discutible Lo torna Vivencial Lo torna Contingente Lo torna Humano Y lo humano Esa postulación Universal Que para algunos Es discutible Es Desde la revolucionaria Filosofía Filosófica De Kant De Kant Y de su ilustración Un universal Pero un universal Contingente Es decir Lo humano No es esencia Inmutable Sino que transcurre Ontológicamente Precisamente En tiempo Y espacio Como el eje Cartesiano Y por lo tanto Lo universal Se preña De particularidad Y se vuelve Universal Concreto Y no abstracto El ser humano Ciertamente Necesita Reproducir Sus condiciones Materiales De vida Pero esto No lo vuelve Un producto Natural Inmutable O fijo Sino que lo Historiza Los seres humanos Tenemos No tenemos Naturaleza Tenemos Historia Y esa afirmación Es hegeliana Es marxista Es morista Y es liberadora En ciertos paradigmas Filosóficos Contemporáneos Lo universal Es visto Como sinónimo De dominación Bajo el manto Del universal Abstracto Se escondía La dominación De género La dominación Patriarcal La dominación Colonial O neocolonial La dominación De un modo De producción Depredador De la naturaleza Y autodestructivo Etcétera Etcétera Esto no es cierto Para el universal Concreto Que recoge Lo particular Y no solo Lo singular Cristalizado Es decir Cuando yo creo Que el ser humano Único Posible Es el hombre Blanco Europeo Colonialista Capitalista Exitosamente Económicamente Exitoso En una sociedad Que se autodestruye Ahí si estoy Cristalizando Un falso Universal Así Lo universal Concreto Más bien Confronta Y supera Críticamente Lo universal Abstracto Del colonialismo Eurocéntrico Y del patriarcado Y de toda Dominación Así Lo universal Concreto Se abre A la novedad Recoge lo nuevo Incorpora La diferencia Encarna Esperanza Concreta Y ontológica Y crea Al decir Del filósofo Bloch Utopía Concreta Esto es Historicidad Y no el Historicismo Que tiende A repetir Cíclicamente Los esquemas De la dominación En consecuencia Cualquier Historiografía Con pretensión Científica Debe asumirse No solo En la ovedad De un tiempo Y un espacio Es obvio Sino de un tiempo Y de un espacio Particular Con sentido Que lo constituye Que lo determina Y que determina Sus intereses El objeto De estudio De las ciencias Sociales Y de la teoría Crítica Es el mismo Sujeto Conocente O sea Es un viaje Hacia el autoconocimiento Así La historiografía No puede estar Afuera De una determinada Hermenéutica La verbalicemos O no La sumamos Conscientemente O no Hay una hermenéutica Siempre Es decir Siempre hacemos Historia Desde un determinado Lugar social No hay discurso Ingenuo Decía Bartés Desde una determinada Mirada Desde una determinada Circunstancia Así Cuando nos preguntamos Por el pasado Siempre lo hacemos Desde nuestro presente Y cuando nuestro presente Está cruzado siempre Por nuestra subjetividad Colectiva Esta es determinada Socialmente Y digna De transformarse También políticamente En otras palabras Cuando nos preguntamos Por el legado Y el pensamiento De Manuel Mora Cuando historizamos Su pensamiento Es para discutirlo Es para vivirlo Y como herramienta De transformación Política Actual En Costa Rica ¿Qué de eso Queda? ¿Qué de eso Habrá que transformar? ¿Qué de eso Habrá que mejorar? ¿Qué de eso Habrá que discutir? Bueno Primero discutámoslo Primero demos el peso Académico Científico Y político Que debe tener Ese conjunto De aportes Políticos Discursivos Gestos Etcétera Que la figura De Manuel Mora Y de su organización Política Tuvieron Por lo tanto Prosigo Cuando hablo De antecedentes Históricos De un determinado Pensamiento De génesis Histórica De genealogía Genealogía Del discurso Estoy historizando Ese mismo discurso Y cuando me enfrento A la realidad Ya no Inercialmente Como fragmentos Individualizados Disfrazados De hechos singulares Lo hago Más bien Como un proceso Sociohistórico Y me doy cuenta De que el ser humano Es un producto Sociohistórico Yo Nosotros Somos un producto Sociohistórico Eso me remite A la dialéctica A Hegel Por supuesto Otra vez más Y desde luego A Marx Y al marxismo Y por cierto El marxismo Es más que Marx En fin ¿Qué tendría que ver En última instancia Entonces Marx Con la filosofía Del universal Concreto Y además Con el pensamiento Del dirigente Manuel Mora Valverde Pues todo El discurso Original De Marx Engels Y además El marxismo Que es un proceso Discursivo Abierto Al humano Por cierto Igual Al cristianismo Original Según afirmara La teología De la liberación Diferente De la cristiandad Opresora Y por lo tanto Es un universal Concreto Por supuesto El marxismo Tiene un registro Y una pretensión Epistemológica Laica Y emancipadora Ya propia De la modernidad Cultural No quiere Impostasear La herencia Del marxismo Original Desde luego Apuesta Marx Al poder Del conocimiento Como elemento Movilizador Y liberador De las mejores Potencialidades Humanas Así comienza Una revolución Con la pretensión Del conocimiento De uno mismo De nosotros mismos Esto Tal vez Es lo que Tradicionalmente En el marxismo Aunque a muchos Historiadores Marxistas Contemporáneos Por ejemplo A Thompson A Hilton No le guste Se llama Conciencia de clase Para sí misma Y se supera Y es superadora Perdón De la mera Conciencia de clase En sí misma Es decir Conciencia de clase En sí mismo Es cuando el trabajador Reproduce La violencia económica A la que ha sometido Cuando llega Al trabajo Se va al bar Termina tomándose Una botella Del licor Más barato Agrega a su compañera ¿Verdad? Y sigue trabajando Sin luchar Por una reivindicación Ni siquiera Gremial Cuando ve La dominación Política Como algo natural Ahí hay algo De conciencia Él sabe Que hay un enemigo De clase Pero también Sabe Que bueno En determinadas Circunstancias En sus circunstancias Individualizadas Fragmentadas No puede hacer mucho Eso es conciencia En sí Cuando comienza A entender Que su compañera Tal vez también Trabajadora Puede Enseñarle a ver La vida De otra forma Cuando comienza A ser ese mejor Ser humano Cuando comienza A ser tejido Social En su barrio En su fábrica En su call center O en la facultad De filosofía Etcétera ¿Verdad? Se da cuenta Que eso es conciencia Para sí ¿Verdad? Tal vez con ese ejemplo Quede más Más claro Para sí En sí Por eso La liberación Solo es posible Cuando es autoliberación Por eso Marx Cuando habla De la libre organización De los productores No se refiere A ningún productivismo Tranochado Sino a la autogestión Y a la autodeterminación Del sujeto social Por eso Los marxistas creativos Como Manuel Mora En otro momento Deben asumirse Políticamente No como ilustrados Conductores mesiánicos De masas y redentas Sino ellos Y ellas mismas Como productores sociales De sentido humano Autoproducción De una subjetividad Social nueva Al decir Del maestro Gallardo De un hombre nuevo Le decía el Che Guevara El sujeto social Se dice de muchas formas Pero no como sujeto sujetado Sino como una categoría Por definición plural Los procesos históricos Son complejos E irrepetibles Aunque más allá De sus formaciones Históricas Concretas Y de las estructuras Más generales Si hay elementos Comparativos generales Por eso hablamos De universal Y de concreto Al mismo tiempo Las particularidades Las particularidades Colectivas De una determinada cultura No son universales Pues todos somos hijos E hijas De diferentes particularidades Colectivas Todos tenemos Diferentes herencias Culturales Pero hay aquí la paradoja Nuestras particularidades Culturales Son racionalmente Universalizables Precisamente Precisamente Porque al tener Particularidades Todos los humanos Culturales Eso nos hace Universalmente Susceptibles De construir Una formación política Con valores Universales Concretos Por eso nos dividen Por eso se oculta Por ejemplo Delideradamente Por eso se oculta Por ejemplo Voy a poner un ejemplo De género muy importante A ver compañeros Y compañeras En las primeras formaciones Socialistas Gremiales Y obreras Las mujeres Podían votar Seguro eran unos Machos Obreros Machistas No Fíjense que no Resulta Compañeros Que en Europa Donde obviamente El capitalismo Está más desarrollado Y por lo tanto Hay más clase obrera Resulta Que parece que Inercialmente A la mujer Incorporarse al mercado A la lógica capitalista Productiva Resulta Y perdón Eso no significa La eliminación Del machismo Ni mucho menos O de la dominación Patriarcal Al revés La puede consolidar Pero vean que interesante Resulta compañeros Que en las organizaciones Políticas Socialistas Comunistas Anarquistas Gremialistas Del siglo XIX Las mujeres De finales del siglo XIX Y comienzos del XX Las mujeres No solo podían votar Sino que además Dirigían Y no estoy inventando Nada Carmen Lira Corina Rodríguez Bueno pero eso es en Costa Rica Ya en los treintas Vamos más allá ¿Cuál era el partido comunista Más importante del mundo Además del ruso En ese momento? Pues era el alemán Evidentemente Por razones obvias ¿Quién dirigía El partido comunista Alemán? Bueno La facción de los espartaquistas Rosa Luxemburgo Clara Zetkin La Kolontai En la Unión Soviética De tanto prestigio Que Stalin Nunca pudo tocarla Incluso De castigo La mandó Embajadora Noruega Donde por supuesto Dirigió la rebelión La resistencia antifascista Contra el nazismo Por supuesto ¿Verdad? Por supuesto No se iba a quedar Quedito Me explico Es decir Ese tipo de temas Se han invisibilizado Y Costa Rica No es una excepción ¿Verdad? Está inserta En un proceso Global Y esa globalización Incluye discursos Académicos También Bien En esto De reconocer Lo universal Concreto Vamos a llamarle así Con ese término Ambilecado Filosófico Aunque me hagan caras En esto Manuel Mora Valverde Fue un maestro Como dirigente político Siempre antepuso En el complejo mundo De la guerra fría La realidad concreta Costarricense Articulándola Como una totalidad Social concreta Al decir de Karel Kozik Disidente Marxista Checolovaco Que por supuesto Que por supuesto Nunca se integró A la restauración Del capitalismo Sino que Hasta su vejez Como de 99 años Y medio Terminó siendo Marxista Consecuente Es decir Por supuesto Que desde el marxismo Hay una estructura social Férrea y compleja De carácter Internacional Aún antes de esta segunda Globalización capitalista Esa estructura Se le denominaba Modo de producción Modo de producción Capitalista Pero de nada Nos serviría En nuestros días Hablar en términos Tan generales De modo de producción Si no habláramos Para efectos científicos O políticos De formación Económico-social De una Situación histórica Con diferentes Periodizaciones Incluyendo varias Coyunturas Y en un nivel Obviamente Mucho más particular Propiamente De la coyuntura Aún Según algunos Marxistas Contemporáneos Pueden coexistir Incluso varios Modelos de producción En un mismo Sistema mundo Categoría de Weinstein Y desarrollada Por Samir Amin Como al parecer Sucedió Durante la colonización De nuestra América Ahora Ser construido Desde la Determinación Socio-Histórica No implica Repetición Ni muerte Ontológica De la diferencia La determinación No es Sobre-determinación Social No es ingeniería Social Es su negación Por eso El papel Lúcido De la razón Sustancial Como horizonte Regulador Y no como reducción A una Mera racionalidad Instrumentada Del cálculo Al entendimiento Una vez Que conozcamos Racionalmente Nuestras determinaciones Y mediaciones Sociales Podremos operar Conscientemente Sobre ellas Y construir Aún sobre las inconscientes Y construir Para eso está El psicoanálisis Y construir Las condiciones Sociales Para nuestra Emancipación Del dolor Social De la explotación Y de la alienación Por supuesto Ahora En un mundo Globalizado Al borde Del colapso Ecológico Y donde la ganancia Priva sobre la vida Más que nunca Sabemos que esto De la heteronomía Social De todos los días Es decir La falsa racionalidad Parcial e instrumental Que se absolutiza Como norma universal Esa Es también Una falsa racionalidad Esta es precisamente La lógica Política Económica Y militar Del imperio Por eso No nos ofende Su cinismo Cuando Estados Unidos O recordemos Esa frase Esa frase De Foster Dulls Primer jefe De la CIA Estados Unidos No tiene amigos Tiene socios Y en esto No quiero ofender Al pueblo norteamericano Si no quiero señalar La conducta Consecuente De sus gobiernos Foster Dulls Hermano del gerente De la United Free Company Que tantas veces Se enfrentó Manuel Mora Con éxito Como dirigente De una organización Política popular Junto A María Isabel Carvajal A Carmen Lira A Carlos Luis Fallas A Calufa Perdón Calufa A Carlos Luis Sáenz A Luis Carvallo Corrales A Ricardo Coto Conde A Jaime Cerdas A Coto Braña Adela Ferreto Arnoldo Ferreto Isaías El Cabo Marchena José Joaquín Meléndez Ibarra Etc Por eso Y porque el capital No tiene patria Es que no debemos Extrañarnos De que haya patrullajes Conjuntos En el Caribe De nuestro hermano País centroamericano Sobre texto De protegerse El narcotráfico Así Ahora Internacionalmente Internacionalmente Aceptamos Ver a la Armada De Estados Unidos A la Federación Rusa Y a la Armada De Nicaragua Bajo un gobierno Autodenominado Sandinista Hacer Una sociedad alternativa Al capitalismo Y aquí Comenzamos a contestarnos Tal vez Porque hablar Del pensamiento Político Ahora si De Manuel Mora ¿Por qué escoger A Manuel Mora? Pues todo lo anterior Tiene que ver Con lo anunciado Hace décadas Por Manuel Mora Cuando recordaba Nuestra frágil Condición geopolítica Como país centroamericano Y caribeño Lleno de recursos naturales Puente Desde la época De la vida Del tránsito En la guerra Del 56 Y administrada Por el millonario Capitalista Conelus Van der Bilt Entre el mar Caribe Y el océano Pacífico Cabe mencionar Que Van der Bilt Capitalista Norteño Financiero Industrial Un tipo Despiadado Se alió Con Juanito Mora Y Juanito Mora Supo aprovechar Esa oportunidad Estratégica Contra el sureño William Walker El norte Industrial El sur Agrícola Esclavista Etcétera Esa es la gran polémica De fondo Acordémonos Que Lincoln Todavía no es presidente Y que la mayoría De los partidos Políticos Norteamericanos En ese momento El demócrata Que era populista Por lo tanto Era Es decir Era de vocación sureña Es curioso Se invierten Los roles Lincoln era republicano En ese momento Es muy curioso Pero no solo El demócrata El partido americano Etcétera Varios otros partidos Que Parte de los wicks Incluso De la época Donde venía Lincoln Que era muy Progresista Y que se carteaba Con Marx Por cierto Este Y por cierto El Yerno de Marx El coronel El capitán Bade Meijer Pelea en el ejército De Lincoln Hay temas Incómodos Me imagino Para la historia Tal vez Oficial De Estados Unidos Pero Vale la pena Recordarlos Es decir Una de las Advertencias De Manuel Mora Aprendida Desde El tema De la vida Del tránsito Es la vulnerabilidad De estos países Periféricos Pequeños Tema Que es recurrente Además No solo Desde La revolución Cubana Desde la particularidad Del discurso Fidel Castro Sino además En Raúl Castro Recientemente En la CELAC Etcétera En la comunidad De Estados Latinoamericanos En UNASUR Etcétera Es decir La primera tarea De los países Periféricos Es la autodeterminación En eso En eso Coincido con Lenin En eso Y es que Frente a la agresión Estructural Económica Y política Y cultural Del imperialismo La mediación social Inmediata No es Automáticamente La clase social Sino La nación Si exactamente El estado Nación El estado Nación Tal vez Burgués Tan desacreditado Tanto en nuestra Academia Como fuera de ella El tema El tema de la nacionalidad Y su autodeterminación Frente a la simetría Del imperialismo Es aquí Clave Por eso La tesitura Política De don Manuel Mora Y de la organización Política Que fundó Con otros Y otras El partido Vanguardia Popular PVP Antes Partido Comunista De Costa Rica Siempre estuvo Vinculada A la defensa De nuestra Soberanía Por eso No debe Extrañar En absoluto La tesitura De la particular Lectura marxista De la realidad Costarricense Y latinoamericana De Manuel Mora Valverde Ni tampoco Su extraordinaria Capacidad De generar Alianzas Políticas Amplias Y con expresiones Electorales Pluriclasistas Tenemos Varios ejemplos El historiador Gerardo Contreras La historia No es color de rosa Señala incluso El intento De construir En los años De lucha Antifascista Una especie De frente Popular Al estilo De la Francia Republicana De entonces Que cumpliera Un programa Antifascista Democrático Y cuya expresión Supuestamente Electoral Sería Alianza Democrática Así se llamaría El partido Y presentaría Como candidato A Ricardo Jiménez Oyeamunu Para las Exelecciones Del 40 Esto fracasa Por la alianza Perdón Por el pacto Molotov Riventrop Y don Ricardo Denuncia la alianza Etcétera El bloque Obrero y Campesino Se presenta Solos A las elecciones Pero Independientemente De esa coyuntura Específica Veamos la tesitura Visionaria De Manuel Mora Que Se concreta Años después Con el rival De Ricardo Jiménez Que era Calderón Guardia Los conservadores A través De Cortés De Cortés León Cortés Sería poco Académico Decir León Con los pobres León Cortés León Cortés Se había Adueñado Del partido Republicano Su sucesor De tesitura Católica Con cierta Visión Social Social Cristiana Era el doctor Calderón Guardia Y sin embargo Manuel Mora Aprovecha Esa alianza La transforma Y prácticamente Transforma Todo el rostro No solo de Costa Rica Sino de la región Geopolíticamente Eso si que es una gran Alteración Geopolítica Del orden Periférico Imperial Eso si que era una torta Eso es una torta Geopolítica Por dicha En fin No queremos Tampoco explicar La historia De una organización Política De clase De la clase Trabajadora Y campesina Con base Exclusivamente Nunca En la biografía De su fundador Y máximo dirigente Si de aquí No estamos hablando Necesariamente De toda la historia De vanguardia popular O de toda la historia De la izquierda Costarricense Ni mucho menos Estamos hablando Del pensamiento De Manuel Mora Valverte Porque entre otras Particularidades Trasciende El pensamiento De la izquierda Costarricense Curiosamente Y en mi opinión Por supuesto Sin embargo Tampoco debemos Ser mezquinos Y recordar O Recortar O disminuir Los logros De un dirigente Popular Extraordinario Y de su equipo Político En la creación De organización Política Revolucionaria Como fue El PVP PC Y sus grandes Aciertos políticos Que transformaron Al estado Nacional de Costa Rica Hasta nuestros días A ver Y esto Hay que aclararlo Cualquier culto A la personalidad Es odioso Es premoderno Y tiene consecuencias Políticas autoritarias Lejanas A la idea De la emancipatoria Y autogestionaria Del marxismo Del marxismo O de cualquier Neomarxismo Sano Y yo creo Que esto Lo suscribiría El mismo Don Manuel Sin embargo Lo contrario No solo Sería desperdiciar Un capital Simbólico Político Popular Y socialista Costarricense Sería además Terrible En términos Epistemológicos Pues es olvidar Que la historia Es hecha Por hombres Y mujeres En determinadas Condiciones Y recordar Aquella famosa Aquella parte De las famosas Oncitesis Del joven Marx Que decía O que señalaba Que la historia También es hecha Por seres humanos En determinadas Condiciones Objetivas ¿Verdad? Quisiera Terminar Con una Reflexión Extra Sobre el papel De la nacionalidad Y la nación Precisamente Como homenaje A Manuel Mora Valverde Y a sus compañeros Y compañeras Incluso aquí Presentes Por haber resuelto Estas contradicciones No en un plano Necesariamente Publicitado Como académico Sino en un plano Político Real Y que permitió A varias generaciones De costarricenses Disfrutar De una serie De conquistas Sociales Fundamentales Si tenemos Chance Más adelante Incitando Al autor Rafael Cuevas Quisiera discutir Esa noción De construcción De la nacionalidad No es lo mismo Se dice Habitualmente Y creo que es Correcto Que la La idea De esta donación Es como una construcción De los liberales En el caso de Costa Rica De finales del siglo XIX Por eso Digamos La invención De Juan Santa María Como R No es que no haya existido La invisibilización Por algunos otros sectores Algunos sectores De la oligarquía No todos De Juanito Mora Etcétera Etcétera Puede ser que eso sea correcto Pero vean No es propio De los pueblos Ni pequeños Ni tontos Ni menos El construir Esa idea De nacionalidad Es perfectamente Esperable Que en cualquier Desarrollo De la modernidad Cultural Un pueblo Tenga héroes Tenga referentes Políticos Los que ustedes quieran No tienen que ser los míos Ni los de ustedes Pero es totalmente Plausible Y hasta deseable Que en el imaginario Colectivo Ese tipo De héroes Desde Juanito Mora Hasta Carmen Lira O el mismo Manuel Mora Valverde Sean referentes Políticos E ideológicos Los seres humanos En una concepción Racional Sustancial No mecanicista No instrumental También nos movemos En torno a emociones Y si esas figuras Y referentes simbólicos Evocan Emociones Pues es claro Pues es claro Que Que podemos Digamos Este Rescatarlos ¿Verdad? Finalmente Pues nada Agradecerles el espacio ¿Verdad? Y su paciencia Por estar acá Muchas gracias De verdad Compañanos y compañeras Por estar acá Gracias Gracias Igualmente Queremos Darle El espacio A don Germán Para Para poder Exponer Sobre 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 el pensamiento De don Manuel Mora Y Después pasaríamos Al espacio De las preguntas Yo Me haría la siguiente pregunta Hay Tiempo para 30 minutos Para oír La otra parte Ok Dentro del marco Que nos plantea El compañero Es importante Ubicar A Manuel Mora Como un pensador Del siglo XX En palabras De el doctor Arnoldo Mora Rodríguez En su libro La historia Del pensamiento Costarricense Publicado En el año 1993 En su capítulo Quinto Apartado Séptimo El Destaca A Manuel Mora Como un Orador Potentoso Y un Verdadero Revolucionario Pero agrega Este autor Manuel Mora Es un pensador Del siglo XX Quien a partir Del marxismo Logra hacer una lectura De la realidad Nacional Al contar Con la participación De los comunistas En la construcción De la democracia Y enunciar Un concepto El comunismo A la tica Dejo sentado Eso Como La presentación De Manuel Mora Y seguido Digo El pensamiento De Manuel Mora Valverde Y en consecuencia Su producción Produjo pensamiento Escrito Desde principios De los años Veinte Del siglo Pasado Cuando tenía Escasos Veinte años Hasta los años Noventa Donde debido A su estado De salud No pudo Seguir Con la expresión De sus ideas La participación De Manuel Mora Valverde Y la proyección De su pensamiento En el ámbito Nacional Y latinoamericano Constituyó Un momento Histórico Significativo En el cual Se reflejaron De manera Muy particular Las ideas Filosóficas Y políticas De una época El estudio De las nuevas Corrientes De pensamiento Y de la realidad Política Mundial Y nacional Le permitió Al dirigente Político Desarrollar Un pensamiento Particular Manuel Mora Valverde Creció Como intelectual Estudiando Las teorías De la doctrina Social De la iglesia El anarquismo Y desde luego El marxismo Y corrientes Marxistas Humanistas Características De América Latina Y de pensadores Como Marx Lenin Limit Trotsky Entre otros Manuel Mora Hizo acopio De ese pensamiento Revolucionario Para analizar A partir Del contexto Mundial La especificidad De la realidad Costarricense A partir De una ruptura Con la conmovisión De la izquierda Latinoamericana Pro-Rusa Al pensarse Costa Rica En lo particular Y Latinoamérica Como lo general En el límite De la teoría Y la práctica De donde surge Una reflexión De la realidad Que no siendo Lineal Rompe Con el eurocentrismo Se puede afirmar Que Manuel Mora Valverde Hizo una Reformulación Crítica Del marxismo Latinoamericano De forma De forma semejante A lo hecho Por Granchi En Italia Por Mao Zedong En China Este fenómeno De alguna manera Está relacionado Con la obra De José Carlos Mariatti Y de Víctor Raúl Haya de la Torre Si bien Este último En sentido Estricto No fue un revolucionario Sino un reformista Y a criterio De Vasconcelos Un intelectual Limitado Sus ideas Se consideraron Subversivas Para los intereses De las olidarquías Y terminó En la cárcel En el exilio Y en las delegaciones Diplomáticas Las posturas Derivadas Del contacto Con estos Y otros autores Van a generar Un pensamiento Que se va a diferenciar A lo largo De la historia De la izquierda Costarricense Y posteriormente De la Unión De Repúblicas Socialistas Soviéticas Por lo que Se generan Constantes nudos De desencuentros Además de Profundas críticas Como se puede ver En la siguiente cita De Manuel Creemos que Cada pueblo Tiene el derecho De darse El régimen social Y el gobierno Que mejor le plazca Y que ninguna potencia Tiene el derecho A interferirlo Si tal es nuestro Pensamiento Es lógico Y comprensible Que estemos de acuerdo En que se coordine La solidaridad De todos los países Fuzgados E interferidos Por el imperialismo Para poder desarrollar Con éxito La defensa común Continúa Manuel Pero eso no significa Que estemos de acuerdo En que se imponga Desde afuera A ningún pueblo El método Que debe seguir Para independizarse Del imperialismo O para defender Sus riquezas O su soberanía Tampoco creemos Que pueda o deba Indicarsele Desde afuera A un pueblo Como debe hacer Su revolución Nosotros sabemos Nosotros sabemos Que la revolución No se importa Ni se exporta La revolución Se desarrolla En cada medio De acuerdo Con sus características Y son los respectivos Pueblos Los llamados A realizarla Cuando lo juzguen Conveniente Y sin imposiciones externas Nosotros tenemos Una concepción Clara Y definida De la lucha Política Y de la lucha Social En nuestro país Manuel Mora Siguió un derrotero Teórico Ideológico Definido En su afán De comprender La política Como una sucesión De procesos Que surgen Del contexto Ello permitió Hacer una Identificación Y sistematización De esa realidad Utilizando el marxismo Como un método Como una guía Nunca Como un dogma Desarrolló La política A partir de la relación Práctica Teoría Práctica En contraposición Con otras posiciones Dogmáticas Y mecanicistas Que muchos daños Le han hecho Al marxismo Entendido Como ciencia A partir de este Y en la praxis Con cresta Buscó dar respuesta A las demandas De un grupo Sector Clase Organización Social O institución De forma Particular Y global Consideró A la sociedad Dentro del marco De las posibilidades De un país O región Y contó Para ello Con el parlamento Y la estructura Partidaria Teniendo siempre Presente El objetivo final Como propósito Estratégico Y el programa Como plan concreto De transformación De la realidad Política y social En su comprensión Profunda De la realidad Manuel Partió del análisis Profundo Y multifacético De la realidad Externa Y su interrelación Dialéctica Con la realidad Interna Especial atención Prestó A las posibilidades Concretas Del Estado Y desarrolló El marco Para crear Instituciones Nuevas Públicas Que permitieran Desarrollar Un modelo De Estado Diferente El pensamiento De Manuel Mora Valverde Estaba constituido Por un cuerpo De principios Humanistas Y marxistas Que al no ser Rígido Le permitió Hacer una Interpretación Original De nuestra Realidad Que a su vez Le sirvió Para establecer Una corriente Política Que llamó Comunismo A la TICA En esto En el año 1938 Desde De este modo Modifica la estrategia Y considera Que la única Vía para Acabar Con la desigualdad Es el socialismo En su particular Visión El proyecto De Estado Se funde En el proyecto Socialista En esa estrategia Específica Se privilegian Las circunstancias Concretas De la realidad Política Para lo cual Se usará El parlamento Pero como Premisa necesaria El pueblo De estar movilizado En la calle Esto fue Parte de las Enseñanzas De la huelga Del 34 Manuel Mora Valverde Basó su pensamiento Y su manera Particular De hacer política En los planteamientos Expuestos Por Marx Y Engel De no abolir La propiedad Privada De uso Particular Solamente Se socializará La que Es utilizada Como instrumento Para explotar A otros hombres El socialismo Pretende ser El único sistema Que pueda asegurar A todos El acceso A una vida Digna Este será El punto De partida Del desarrollo Socialista Donde se hace Necesario Hacer una Redistribución De la plusvalía En la sociedad Este enunciado Influyó En las organizaciones En los partidos Políticos En la institucionalidad Costarricense Y finalmente Se tradujo En leyes Y documentos Que llevaron A la transformación Del modelo Político Costarricense Es decir A la construcción De un estado Costarricense Y de la democracia Moderna Que tenemos Los costarricenses Tal proceso Fue interrumpido En su concepción Original Por la guerra Civil No obstante Muchos cambios Posteriores Contemplaron Los logros De los años 40 Y se consolidaron En una nueva Costa Rica Con una democracia Burguesa avanzada Que tiene Dentro de sí Formas adelantadas De democracia Socialista Esta es una De las razones Por las cuales El neoliberalismo Que se quiere imponer En el país Busca La destrucción O la neutralización De las conquistas Dadas por el pueblo De Costa Rica En la década De los 40 Donde Manuel Mora Jugó un papel Transcendental El contacto Con la revolución Rusa Con los postulados Antifascistas Y con la construcción Del socialismo Se dieron a través De la lectura Sistemática De la revista Universal Y la correspondencia Internacional Revistas publicadas En España Durante los años 30 Estudia Mora Un bloque De países En crisis Después de la Primera guerra Mundial Que se habían Conmocionado Por su rezago Dentro del capitalismo Este hecho En el caso De Italia Permite el desarrollo Del pensamiento De Antonio Gransi En Costa Rica Si bien no conocemos Una relación directa Entre Manuel Mora Si sabemos Que hace una lectura Del marxismo Que es La base ideológica De la estrategia Y táctica De la lucha Desde su posición Del comunismo A la tica Tal como podemos ver En el periódico Trabajo En los años 40 Mora entiende Del marxismo Del marxismo Como una ciencia Como una teoría Y una herramienta Práctica Para estudiar Y transformar La injusta realidad Plaga de problemas Derivados De la desigualdad En el caso Costaricense De capitalismo Subdesarrollado Esa realidad Se refleja En la vida En la vida Y el quehacer De los trabajadores Del campo Y la ciudad Ver el documento De los discursos Habrá que republicarlo Ahí están Todos los elementos Necesarios Para entender Este pensamiento Manuel Mora Valverde Al considerar La teoría marxista En su corriente Humanista Practicó La reformulación De la teoría Del estado No con el afán De comprender La forma efectiva De la dominación De clases Por simple gusto En lo sociológico Sino principalmente Para la formulación De alternativas Viables De cambio social En la comprensión De la esencia De la dominación En las sociedades Divididas en clases Sociales De sus mecanismos Y características Está implícito El diseño De la estrategia Viable Para su transformación Económica Y social Así lo demuestra El siguiente párrafo La fórmula Del estado Absolutamente liberal Es de dejar hacer Dejar pasar El estado Tiene solo Funciones policíacas La producción Se mueve De acuerdo Con el capricho O las conveniencias De los componentes Sociales Económicamente fuertes Cuando el estado Deja de ser Simple policía E interviene En la vida Económica De los bancos Por ejemplo Para impedir Abusos Ya el estado Comienza a abandonar Su antigua posición Auténticamente capitalista Para adoptar Métodos De una nueva economía Esa actitud De nuestro estado Ha sido impuesta Por las circunstancias Veamos de paso Como estas mismas Circunstancias Están ya pidiendo A gritos Otra medida De estirpe Socialista En el país Me refiero A la necesidad De controlar La producción Esto lo escribió En 1980 De ahí que las disputas Interpretativas Sobre la naturaleza Del estado Capitalista Difícilmente Puedan disasociarse De las posturas Políticas E incluso De las tácticas Tendientes A enfrentar El modelo Dominante Como una línea Que se presume Sea la más apropiada Para tener éxito En el proceso Revolucionario El pensamiento De Manuel Mora Propuso Desde las postrimerías Del siglo XX Una política Que en Costa Rica Se articuló Como un proyecto Alternativo Los planteamientos Derivados De ese accionar Van a contribuir Significativamente En las transformaciones Más importantes Del modelo De estado Liberal De Costa Rica Vigente Desde 1871 Su pensamiento Con el ser humano Como fin Se expresa En las instituciones Del estado Que buscan La justicia social Y el beneficio De las mayorías Esa visión Creativa De la política Se concretó En una de las Más interesantes Alianzas Estratégicas De la historia Moderna No solo De Costa Rica Sino de todo El mundo Y permitió La promulgación De las garantías Sociales Y el código De trabajo Que son parte De una gran Reforma Constitucional Que condujo A un cambio En los planos Político Social Y económico De la república Y consecuentemente A la Reformulación Del estado Y de las relaciones De producción En tanto Supuso Una redistribución De la plusvalía Y la creación De una serie De instituciones Y políticas Públicas Vinculadas Vinculadas A la nueva Legislación Propuesta En el año 1946 Y ratificadas En la constituyente En 1949 Las ideas De Manuel Mora Elevaron La política Costarricense A la categoría De ciencia Al fundamentar Su accional En el materialismo Histórico Como su posición Epistemológica Que establece Por tanto Que la fuente De las que nacen En las ideas Socialistas Las concepciones Sociales Las teorías E instituciones Políticas Deben buscarse En las condiciones De la vida Material De la sociedad Y en sus raíces Históricas En su proyección Práctica Manuel Mora Se lanzó A la creación De un partido Cualitativamente Nuevo En el país Ese partido Lo concibió Desde su inicio Como un ente Estratégico Indispensable Para la concreción De las ideas En la realidad Esas ideas Debían a su vez Plasmarse En un programa El cual llamó Programa mínimo Y fue Oficializado Por el partido En el año 1932 Se concreta Así una estrategia Para enfrentar A un aparato estatal Que representaba Los intereses De la burguesía Costarricense Y de importantes Compañías extranjeras Distinguían El aparato estatal A la burocracia A la administración A la policía Y al ejército Con claridad Captó El sentido Personalista De la política Costarricense Donde el presidente Podía remover Y nombrar Libremente A los funcionarios Públicos Cada vez Que había un cambio De gobierno Y dijo Nuestro partido Nuestro partido Sustenta La tesis Irrebatible De que ha llegado Para Costa Rica El momento De terminar Con la Politiquería Personalista Politiquería Que solo sirve Para exaltar O para denigrar Sin ningún Provecho Para el pueblo Nuestro partido Considera Que los hombres Son meros accidentes De la vida De los pueblos Y que la atención De las masas Deben causarse Personal No deben ser Encausadas Por caudillos Y candidatos La política De los hombres Programas Es en nuestro concepto Una política Suicida Que debe Desaparecer Para siempre De nuestro ambiente Político Estamos convencidos De que Costa Rica Necesita la renovación Completa De los diferentes Aspectos De su vida Total Por lo que Por lo tanto De su vida Política Es necesario Pasar ya De manera Radical De las Estériles Discusiones Acerca de los Individuos A la discusión Frecunda De los programas Partidarios Ese esquema Excluyente Y ajeno A todos los Principios De solidaridad Y justicia Social Fue cuestionado Porque respondía Y se subordinaba A los intereses De una casta Política Representada Por los intelectuales Urbanos Y los comerciantes Del sector Cafetalero Y agroexportador Sobre el particular Vinculado Nos diría Constantinoc En Política Los partidos Proletarios Y en particular Los políticos O representantes Del proletariado Deben ver La sociedad De manera Concreta Sin tener En cuenta Los principios Abstractos De la razón Humana Sino que Fundamentalmente Se tiene En cuenta El desarrollo De los modos De producción Como factor Determinante Del desarrollo Social La formación Del pensamiento Político De Manuel Mora Valverde Constituye Un proceso De ondas Raíces Históricos Sociales Esas raíces Están En las manifestaciones Así como En las luchas De la sociedad Costarricense Del siglo XIX Como la carta Pastoral De Bernardo Augusto Tiel Publicada En el año 1893 Sobre el justo Salario De los jornaleros Y artesanos Y otros puntos De actualidad Que se relacionan Con la situación De los destituidos De bienes De fortuna Y que fue objetada Por el presidente José Joaquín Rodríguez Pues según Él Esto perturbaba El orden Establecido No obstante Ese documento Permitió crear Conciencia Entre los Costarricenses Sobre la Creciente Brecha Social Los esfuerzos De Manuel Y los comunistas Costarricenses Se dirigieron A posesionar En los sectores Populares Un ideario Político Que partía De las más Diversas fuentes Pero cuyo Propósito Era el mejoramiento De la calidad De vida Del pueblo Para que Lo habría recogido Lo habría recogido En su discurso Las luchas Y las experiencias De décadas Pasadas Como nos lo recuerda Vladimir de la Cruz En la siguiente cita Hacia el año 1901 Empiezan a surgir Los sindicatos Y las ligas De obreros Como especificidades De organizaciones De clase En el campo De la lucha Económica Igualmente El desarrollo De una vigorosa Prensa Obrera Y de estrechas Relaciones Entre el movimiento Obrero organizado Sólidamente Cimentada Que fortalece No solo La lucha Por la clase Obrera Del país Sino también Fortalece Las instancias Organizativas Su pensamiento Entonces Respondería Al grado De reflexión Sobre las contradicciones Fundamentales De esa época Se puede hablar De un marxismo Criollo Humanista En el sentido De que dentro Del pensamiento Crítico Del continente Americano El marxismo Ha sido un elemento Evidentemente Central Enriquecido Y particularizado Con aportes Locales Directos Indirectos Lo que nos lleva A pensar Por ejemplo En José Carlos Mariatigui Y en otros pensadores Sobre todo Del sur Del continente Latinoamericano Que utilizaron El marxismo Como herramienta Epistemológica La factibilidad De poner en práctica Sus respuestas Se instrumentalizó En el Parlamento Y tuvo en cuenta Las posibilidades Del Estado Y del grado De desarrollo Alcanzado Por los medios De producción Las instituciones Públicas Y privadas El eje central Del pensamiento De Manuel Mora Valverde Gravitobo Estuvo ligado Al Estado Ello resulta Fundamental Porque el Estado Es el gran tema Del marxismo Y del Partido Comunista Costarricense Poco a poco En el complejo Y episodico Proceso De la lucha Política Se empezó A generar Una conciencia Social Que se profundizó Con la crisis Del decenio De los años Treinta Producto De la recesión Económica Y de la caída De los precios De las exportaciones Durante la década De los cuarenta Como resultado De la política De alianzas Que ya mencionamos El partido Comunista Junto a la iglesia Católica El presidente Calderón Guardia Promovió la reforma Social Más radical Del país Esa reforma Incluyó la creación De instituciones Públicas Que son referente Obligado De la democracia Costarricense Tales como La universidad De Costa Rica En 1940 La caja Costarricense De seguro Social En 1941 La promulgación De las garantías Sociales El código Trabajo Y la ley De casas Baratas En el año De 1943 Producto De las luchas Sociales Y pese a la Clandestinidad Del partido Comunista El pensamiento De Manuel Mora Valverde Y las ideas Revolucionarias Humanistas Se siguen Asentando En el imaginario Costarricense Dando origen A un pensamiento Social de avanzada Que junto a la llegada Al poder De grupos Con menos vinculación Con el sector Cafetalero Empezaron a desarrollar Un nuevo modelo De estado Concebido este Con el fin De favorecer Al mayor número De ciudadanos Con el propósito De elevar El nivel De vida De los que Estaban Más abajo En la sociedad Tal como queda Manifiesto En el artículo 50 De nuestra Constitución Y en el voto 6776 Y un 94 De nuestra Sala Constitucional El principio Básico Es el de Disponer Que el estado Procurará El mayor Bienestar A todos Los habitantes Del país Organizándolo Estimulando La producción Y el más Adecuado Reparto De la riqueza En consecuencia El principio De solidaridad Social Desarrollado Durante los años Anteriores Se reafirma En la constitución Del 49 En el capítulo De las garantías Sociales Allí Se consagraron Los principios Del derecho Electoral Y se produjo Una descentralización Del estado A fin De que pudiera Cumplir Con el principio Básico Descrito De eliminar La desigualdad Económica Y social Tal y como Lo venían Planteando Los comunistas Y sus aliados Desde la década De los años 30 Gracias Ya a estas horas Del día Se necesita un poco De agua Y a estas edades Más Eso mejor Todavía La constitución De 1861 Sufre la mayor Reforma Hecha A la carta Magna Con la incorporación Del capítulo De las garantías Sociales Dando lugar A la aparición De una serie De instituciones Descentralizadas O bien Mediante El fortalecimiento De otras Ya existentes Los cambios Sucedidos En la década De los 40 Marcaron El derrotero Por donde transitó El estado Pustarricense Durante todo Prácticamente Durante todo El siglo XX La habilidad política De Manuel Mora Valverde Se hizo evidente En el Congreso Del cual fue diputado Durante cinco periodos Legislativos Su último periodo Inició en febrero De 1970 En ese año En concordancia Con su pensamiento De siempre Manifestó Nos falta una concepción Nueva y revolucionaria De la política Necesitamos un gobierno De nuevo tipo Un gobierno Realmente Del pueblo Y dispuesto A apoyarse En el pueblo Para enfrentarse A la cobardía Y a la falta De visión A fin de acabar Con los viejos Métodos de gobernar Necesitamos Unirnos Alrededor De un De un programa Realista Y audaz Formar un bloque Poderoso Que transforme Lo que está caduco Para defender Y fortalecer Todo lo que es noble Todo lo que tiene Vitalidad Y para construir Nuestra pastria Sobre las bases De la justicia La democracia Y la dignidad Si nosotros Viéramos Algunas de estas citas Que hemos visto Que hemos tocado Están Tienen plena actualidad Es decir En este momento Esta cita Es una cita De plena actualidad Ya se requiere Efectivamente De una transformación Del estado costarricense Para modernizar Para transformar Inclusive Para modificar El código de trabajo El código de trabajo En las actuales Conyunturas Debe ser Transformado Para cubrir Las nuevas formas De empleabilidad Que se utilizan En el sistema Es decir Se requiere Una profundización Realmente De la democracia Costarricense Sigo Con su oratoria Destacó en el Congreso De la República Y la Plaza Pública Donde quedó Manifiesta Su capacidad Para lograr Consensos Lo que posibilita Las reformas Necesarias En las leyes Que permitieron La consolidación De un nuevo tipo De estado Que abrirá camino Al socialismo Sobre el particular Diría Don Daniel Oduber En 1979 Nunca he sido Marxista Tengo otras ideas Pero tengo La convicción Profunda Que Costa Rica Nunca hubiera Nunca hubiese Hecho Su reforma social Profunda De los últimos años Si no Si hubiese Si no hubiese Sido Por el reto De las luchas De Don Manuel Mora Valverde Y sus seguidores Y a ellos Hay que darle Las gracias Por lo que hicieron Porque en este campo Aportaron al país En otros campos Tenemos tesis Radicalmente Puestas Pero en su lucha Por las garantías Sociales El código Trabajo El seguro Social El INBU El consejo De producción Etcétera Son iniciativas Propias De los comunistas Estas leyes Deben ser Consideradas Parte De una revolución En las ideas Desde el punto de vista Ideológico Como un pensamiento Alternativo Al cual solo Algunos investigadores Contemporáneos Se han referido De forma parcial Al analizar El quehacer Político De Manuel Mora De Manuel Mora Valverde En alguna discusión Con Arnoldo Mora Veíamos como Aquí se requiere Hacer realmente Un análisis Del estado Costarricense Hacer una revisión De los fallos De los tribunales De trabajo Cuando se puso A funcionar El código De trabajo Como esos derroteros Esos fallos Como la constitución Del 49 Que recoge Esos elementos Realmente Modifican El estado Costarricense Y sobre esto No hemos Realizado Mayores Esfuerzos Las leyes Deben ser Consideradas Parte de una Revolución En las ideas Desde el punto De vista Ideológico Como un pensamiento Alternativo El pensamiento Y la acción Política De Manuel Mora Durante la primera Mitad del siglo XX Son parte Del proceso Que contribuyó A la transformación De la sociedad Costarricense Y al establecimiento Del estado Social Ambos Pensamiento Y acción Son ejemplos De un pensar Y actuar Basado En el respeto A la dignidad Humana A la libertad A los derechos De todas Y todos Y de cada uno De los miembros De esta comunidad Manuel Mora Creía en la libre Determinación De los pueblos Como se expone En la compilación De los discursos En la página 572 Específicamente El pensamiento De Manuel Está diseminado En material De divulgación Y formación De la clase Obrera En las actas De la asamblea Legislativa En la prensa Nacional e internacional Y en la prensa Partidaria Cuyo medio Principal Antes de 1948 Fue el periódico Trabajo También En el periodo De la clandestinidad Ese gran Costarricense Don Joaquín García Monge Puso En manos De los comunistas En manos De los De sin voz El periódico Adelante Que es clausurado Posteriormente En el año 1961 Pero en 1961 Manuel Crea libertad Al que dedicó Interminables Horas Día Tras día Hasta su muerte Yo recuerdo Acompañar A Manuel Mora A la imprenta Elena Cuando alguna vez Me tocó A revisar En la noche De los jueves O miércoles El tiraje De libertad Lo vi En las madrugadas Escribiendo Revisando Artículos Lamentablemente Para nosotros Hemos perdido Una gran cantidad Del material De esa obra Monumental De Manuel De vez en cuando Y tal vez En un libro Y tal vez En una caja Hemos encontrado Los análisis De Manuel En los plenos Del partido Comunista De puño y letra Haciendo observaciones Sobre las diferentes Situaciones particulares De la realidad Centroamericana Y costarricense A manera de conclusión Como hemos podido Establecer El pensamiento De Manuel Mora Valverde Es el resultado De sucesivos Encuentros Y desencuentros Con la realidad Socioeconómica Y política Pero también Lo es De las corrientes De pensamiento De la época De sus presiones Políticas Los movimientos Anarquistas Reformistas Socialistas Socialdemócrata Y comunistas Como corrientes Ideológicas Que se esparcían Por nuestro continente Como parte De una totalidad La humanidad La coyuntura En la cual El pensamiento Y las ideas De Manuel Mora Valverde Se van a desarrollar Y manifestar Tuvo que ver Con un momento Singular De la lucha De clases Y donde El liberalismo Hacía la defensa De un estilo De gobernar Y pensarse Como Estado Venido a menos Frente a un movimiento Ideológico Organizado Disciplinado Contestatario Que se abría Espacio Aceleradamente Entre los sectores Populares Y progresistas De la República Con esto He tratado De dar Una versión Muy Pequeña Pero que Permita entender Cómo Visualizo yo El surgimiento Del pensamiento De Manuel Mora Valverde Quisiera Tratar De resumir Un poquito Lo que Hasta ahora Se ha dicho Tanto Don Yidu Y Don Germán Han estado Exponiendo Sobre el pensamiento De Manuel Mora Quiero Mencionar Que en el caso De Don Yidu Empieza Mencionando Sobre Sobre el antecedente Los elementos Que pudieron Influir En ese pensamiento Que van Desde Desde El nacionalismo Antiimperialista De Costa Rica Incluso Mencionaba Quizá Un poco Yendo más allá A González Flores Hasta Las Particularidades Que tenemos Como nación En esa Construcción Social De lo que Es una nación No solo Con la guerra Del 56 Sino con La reforma Educativa De Don Mauro Las reformas Del 42 43 La carta Del obispo Tiel Y Todo esto Tiene que ver Mucho con Esa idea Marxista De que De que el ser humano Es un producto Socio histórico Y que es Humanista En sí De igual forma Mencionaba Que Don Manuel Quiso ser un Marxismo Criollo Más Más Asentado En lo que es La soberanía La nación Y de allí En adelante Si bien Ese pensamiento Es marxista Tiene un viraje De ese marxismo Duro A un marxismo Más Criollo A lo que Mencionaba Don Don Germán Un comunismo A la tica En palabras De Don De Don Manuel Obviamente Hay dos etapas Una En la que Don Manuel Trata De luchar Contra Contra Ese Liberalismo En aquel momento Se generan Algunas victorias Utilizando A Don Calderón Guardia A Don Rafael Ángel Calderón Guardia Pero que Él siempre Aspiró A un estado Metido en la banca Metido en la producción Y como Después hubo Un periodo De clandestinidad Para Luego Empezar Una lucha Contra Lo que Estaba ocurriendo El estado neoliberal Que estaba creciendo En los años 80 Y como Este estado Neoliberal Quería neutralizar Esos elementos Que Que se habían logrado Esas victorias Que se habían logrado Más o menos A grosso modo Un resumen Pero No sé Si alguno Tuviera Alguna Pregunta Yo tengo aquí Los papelitos Si ustedes Tienen Algunas dudas Ya paso por ellas Para Que nuestros Expositores Pudieran Responderlos Muchas gracias 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 Más Gracias Gracias. ¿Aló? ¿Se escucha bien compañeros, compañeras? Dice así la pregunta. ¿Perciben ustedes conflictos estructurales en los grupos oligárquicos actuales similares a los que aprovechó Manuel Mora en su época? Podemos agregar a los que aprovechó Juanito Mora también. ¿Es el movimiento libertario producto de estas brechas de este tipo? Bien, a mi modesto entender, creo que hay una crisis sistémica del capitalismo, del sistema mundo capitalista. Eso en un país pequeño, con sobredeterminaciones como Costa Rica, implica crisis política y económica. No estoy diciendo nada que no sea obvio. Sin embargo, la estructura productiva de nuestro capitalismo periférico, centro imperial, periferia neocolonial, la naturaleza de nuestra estructura productiva, implica diferentes funciones de tipo económicas, diferentes inserciones en el mercado internacional, y eso significa diferentes intereses. Hay un librito de un personaje, una especie de socialdemócrata, de socialista, Juan Bosch, presidente dominicano, un montón de veces derrocado, amigo tanto de Fidel Castro como de José Figueres Ferrer, y hay anécdotas personales al respecto, que señalaba que en Costa Rica le llamaba la atención el proceso político después del 48, y que él señalaba que había para él en los 50s y 60s y 70s, el libro se llama Apuntes Historiográficos para la Comprensión de Costa Rica, Contemporanea, algo así, es un libro viejito, un texto, no sé si se consigue todavía. Y Juan Bosch señalaba que había una contradicción entre la burguesía industrial y la burguesía agroexportadora. Ese libro que marcó mucho la historiografía y la sociología propia costarricense, entre una burguesía agroexportadora y una burguesía industrial, marca un poco la sociología marxista interna de Costa Rica, incluso, ¿verdad? Aunque Juan Bosch no era necesariamente marxista. Yo creo que posiblemente don Manuel Mora, que además partícipe en el Pacto de Ocho Mogo, etc., que sólo se puede hacer realidad hasta 1975 por presiones de norteamericanos o de la hegemonía imperialista mundial, y que implicaba la ilegalización del Partido Comunista, hubiese estado de acuerdo con esa tesitura, ¿verdad? Es decir, siempre hay diferentes facciones de la burguesía o de la oligarquía. ¿Qué pasa en el mundo? Bueno, el mundo fue secuestrado por una oligarquía financiera. Una oligarquía financiera, no a nivel local, sino una oligarquía financiera que incluso secuestró la producción o la productividad del mismo capitalismo industrial. Entonces, en ese sentido, siempre ha habido facciones diferentes y antagónicas de las clases dominantes, ¿verdad? Lo cual no significa que dejen de ser clases dominantes, atención, ¿verdad? Pero que tienen diferentes expresiones políticas. Por supuesto, el movimiento libertario, en mi opinión personal, y centrar a temas propiamente electoralistas, representa sociológicamente la expresión de esa lumpenburguesía financiera, ¿verdad? Que grita por más desregularización, etc. Es decir, la táctica del movimiento libertario, disclusivamente hablando, no es nada más que aquella vieja táctica de echarle la culpa al bebé del agua sucia. Sí, efectivamente, vamos a votar al agua sucia, pero no con todo y bebé. Entonces, la estrategia es esa. Claro, claro que un montón de cosas andan mal en nuestra sociedad actual. Pero entonces la estrategia es destruir el estado de bienestar social. Y bueno, no estoy diciendo nada, creo que sea polémico, sino sencillamente es la desregulación excesiva del mercado. Un mercado que no se regula y que se cree que se autorregula, lo que produce es más irracionalidad. Punto. Y los efectos de esa lógica irracional son enriquecer más a los ricos y hacer más pobres a los pobres. ¿Me explico? Evidentemente eso se expresa en diferentes tendencias políticas, ¿verdad? Pero yo no quisiera entrar en temas electorales, ¿verdad? Por supuesto que hay grandes contradicciones al interno de la actual oligarquía costarricense, ¿verdad? Hay un bloque cañero, agroexportador, ligado, que sacrificó el ICE por exportar caña sin subsidios a Miami. ¿Cómo sabemos eso? Porque los cañeros grandes de Florida protestaron. Es muy raro, ¿verdad? Es muy específico. Eso es gracias al TLC, ¿verdad? Hubo un importante, hay un importante sector de la producción capitalista, costarricense, que está afectado por esa desregulación, insisto, desmedida. Y además, agreguemos a esto, que de aquí a un año exceden las salvaguardas del TLC. Es muy posible, es muy posible que este panorama productivo se complique más con el dumping propio de otras, digamos, de otros países con mayor producción y que va a afectar al cabo interno, evidentemente. Eso es malo tanto para la clase trabajadora tica, como para la clase media, evidentemente, como para los grandes productores costarricenses. Yo no sé qué proyecto de país suicida puede, digamos, tender a eso. Es más, eso ni siquiera es bueno para los pueblos de donde vienen en masa esas exportaciones. Ningún modelo basado exclusivamente en la inversión externa y en la dependencia exportadora ha llegado a ningún sitio. Eso es una fantasía. Ningún, a ver, compañeros y compañeras, un inversor invierte 100 colones para sacar 1000. No saca 100 para invertir 101, ¿verdad? Ahora, eso no significa que estemos en contra de las exportaciones, ni las importaciones, ni mucho menos, ¿verdad? Jamás, al contrario. Se trata de articular razonablemente ese modelo productivo, ¿verdad? Cualquiera que sea, con las necesidades de nuestro mercado interno y no al revés, ¿verdad? De eso le pasa a los países pequeños, ¿verdad? No sé si me explico. Bueno, yo creo que el compañero ha dado una amplia explicación. Yo voy a referirme a una pregunta que hacen aquí los participantes. Dice, ¿creen ustedes que haría Manuel Mora en la coyuntura electoral actual? ¿Procuraría la toma del poder haciendo alianzas como las de los años 40? Yo voy a leer lo que Manuel escribió en los 70. Y dice, nos falta una concepción nueva y revolucionaria de la política. Necesitamos un gobierno de nuevo tipo, un gobierno realmente del pueblo y dispuesto a apoyarse en el pueblo para enfrentarse a la cobardía y a la falta de visión a fin de acabar con los viejos métodos de gobernar. Necesitamos unirnos alrededor de un programa realista y audaz. Formar un bloque poderoso de fuerzas democráticas y patrióticas para eliminar todo lo que está podrido, para transformar todo lo que esté caduco, para defender y fortalecer todo lo que es noble y todo lo que tiene vitalidad y para reconstruir nuestra patria sobre la base de una justicia social, democrática y digna. Yo pienso que con eso se le daría respuesta a eso. Es decir, no puede hacerse ninguna toma del poder, entre comillas, si no se hace alrededor de una plataforma programática. Es decir, la plataforma programática puede hacer de adhesión de partes o puede hacer de adhesión voluntaria. Es decir, si la gente ve un programa y a la raíz de ese programa la gente se unifica porque ve en ese programa una alternativa clara de transformación, bueno, esa es la plataforma programática. La plataforma programática de cualquier grupo que intente asumir la presidencia de la república de ese país no puede estar simplemente en los programas que esos partidos o ese partido en particular ha puesto a disposición del electorado. Entonces es un programa electoral, pero hay ejes transversales importantes que pueden estar ahí, pero puede renegociar un grupo que sea en el gobierno, un programa de gobierno. Yo pienso que sí, ¿verdad? Aprovechando que tengo el micrófono. Me voy a referir a una pregunta aquí que dice ¿Fue una revolución social toda la lucha social que culminó con la reforma social del 43? En realidad es importante decir, y voy a leer, lo que se planteaba en el programa de 1932. Esto quiero leerlo porque realmente es la gran revolución que se hace en este país. O sea, la que se plasma en el programa de los comunistas de 1932 y que se traduce en una serie de leyes. Y lo que voy a leer realmente va a dejar sentado cómo los comunistas desde 1932, es decir, Manuel Mora y sus seguidores se pensaban en este país. ¿Y qué pensaban de las instituciones que había que desarrollar? En el apartado de política, defensa y provisión social Dice, entre otros, el establecimiento de los seguros sociales a cargo del Estado para la desocupación, accidentes de trabajo, enfermedades en general vejez, maternidad, abolición del trabajo infantil comprendía además reivindicaciones en el ámbito de la salud y la higiene tales como la lucha por seguros sociales a cargo del Estado la construcción de casas de habitación higiénicas para los trabajadores de la ciudad y el campo la higiene del país, la creación y sostenimiento por parte del Estado de colonias sanitarias para niños enfermos y desnutridos hospitales modernos, de casas de maternidad, de granjas de descanso en el campo para los trabajadores y la emancipación de la mujer son reivindicaciones que permiten elevar la conciencia de clase para sí estas premisas fundamentales de avanzada las plantearon los comunistas en 1932 es decir, y en 1932 apenas el doctor Calderón Guardia venía llegando de Bélgica es más, en ese momento preciso el partido comunista saca un regidor en San José y ese regidor en San José dentro de las consignas que lanza el partido es por la higiene de los barrios pobres y por no seguir, perdónenme, aquí donde estamos ornamentando el barrio de Ingo es claro, es decir, y que planteaba el candidato del frente y que planteaban los comunistas o sea, este país era un país de pobres descalzos de gente que, como dijeron en algún momento que usaban candelas para alumbrarse a pesar de que el centro de la ciudad tenía luz eléctrica pero no había sanidad del país y entonces las luchas había que darlas en dirección de eso había que generar nuevas oportunidades de trabajo entonces el partido y Manuel hacen una lectura con una luz muy larga que nos permite construir en prácticamente 10 años toda la gran revolución social que tiene ese país debo decir que una vez di en La Habana parte de esta ponencia la di en La Habana y entonces se levantó una periodista cubana y me dijo señor, entonces ustedes hicieron la revolución y entonces le digo ¿qué es la revolución? bueno, el sistema de seguridad social los médicos, las medicinas esto y lo otro y entonces yo le dije si eso es hacer la revolución ya la hicimos ¿por qué? porque nosotros tenemos un sistema universal tenemos esto, las medicinas esto y lo otro y se paró una otra periodista y dijo pero ahora va a decir que le dan las pastillas de gratis y entonces le digo bueno, no son gratis porque le expliqué un poco el sistema pero ya llevó un poquitillo porque ya estaba un poquitillo picado no porque hubiese tomado sino picado por las preguntas entonces le dije bueno, pero el módulo de medicinas que tienen los costarricenses es más grande que el módulo cubano y realmente fue una cuestión de discusión de qué entendemos por revolución ¿no? es decir, cuando alguien pregunta y entonces ustedes llegarían al poder ¿quitarían la producción en manos de los actuales empresarios? bueno, habría que hacer cambios graduales regular es decir, que la gente pague lo que tiene que pagar como impuestos reales ¿no? al capital, etc. la verdad pero esa no es la discusión que tenemos en este momento gracias compañero quisiera agregar además sobre ese tema que en realidad esa discusión entre revolución y reforma no debe tener cabida en el siglo XXI así lo digo claramente ¿verdad? una revolución no es nada más que un salto cualitativo y un conjunto de reformas sociales tal cual tal cual ahora lo que sí me preocupa ya fuera de esa tesitura como filosófica es algo más práctico es que haya todavía la concepción errónea y que no es marxista pues podría ser marxista y estar equivocada pero en este caso no es de que cuanto peor mejor es decir mientras el grupo Sama siga poniéndonos nuestros ministros de Hacienda mientras todo esté peor etc. mientras se vayan radicalizando las condiciones entonces sí vamos a tener una revolución social eso sí me preocupa porque claramente como señala la cita señalada por el compañero Germán Chacón Manuel Mora es muy asertivo cuando dice que precisamente esos logros esas reformas esas conquistas sociales que no son de gratis ojo que no son de gratis constituyen parte de esa conciencia para sí ¿verdad? es decir eso fortalece la autoestima de una clase social o de un proyecto político o de una alianza de clases o del pueblo costarricense y cuando digo pueblo costarricense no me digan que es una noción burguesa pueblo costarricense y pueblo latinoamericano está definido en términos marxistas desde la segunda declaración de La Habana por cierto 1961-62 pueblo es todo aquel segmento social que padece asimetría social ¿verdad? si es una noción pluriclasista sí de malas resulta que América Latina no es Alemania del siglo XIX ¿qué le vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? entonces eso nos condena a establecer alianzas tácticas y estratégicas superiores en ese sentido yo creo que la intervención del compañero es muy lúcida y sobre todo la cita clarísima de Manuel no por eso eso sigue siendo un tema debatible ¿verdad? eso es muy importante dice esta pregunta ¿se puede determinar la crisis del sistema socialista y su caída como un proceso del marxismo como ciencia social? la respuesta es no no a ver el marxismo tiene un registro diferente el marxismo y cualquier ismo es una construcción teórica social académica etcétera ¿verdad? ¿qué tiene como referentes ¿qué tiene como referentes? gracias compañeros ¿qué tiene como referente situaciones práctico-políticas como son la experiencia del socialismo histórico campo socialista bloque socialista como quieran regímenes burocráticos de dominación lo que quieran decirle ¿verdad? sí compañero esa experiencia que es irrepetible pero es estudiable ¿verdad? y estudiable críticamente no tiene que ver con una efectualización teórica tiene que ver con una efectualización práctico-política es decir el universo teórico-discursivo es uno y sirve inspira y se alimenta y se retroalimenta de experiencias prácticas de experiencias prácticas populares y de liberación pero no es automática la relación no hay nada más y lo voy a decir así claramente no hay nada más antimarxista que la concepción de Estado y filosófica latente en los regímenes del socialismo histórico esa es mi opinión personal y creo que Manuel Mora Valverde y creo que Manuel Mora Valverde hubiera estado perfectamente en esa tesitura si no hubiera tenido la presión geopolítica de dos potencias el imperialismo y la unión soviética evidentemente en contra del imperialismo y además hay que agregar hay que agregar que hubo grandes contribuciones del pueblo de los pueblos soviéticos y del bloque socialista a la lucha contra el imperialismo eso no se puede negar pero concebir o seguir concibiendo la lucha de los pueblos del tercer mundo en términos de la guerra fría oeste-este y no sur contra norte es una equivocación estratégica política en nuestra actualidad por lo menos ¿verdad? por lo menos esa es mi opinión personal y además aprovecho para señalar las carencias democráticas y la falta de libertad individual personal constante constante no como una ocurrencia de Stalin no no había un diseño político y ese diseño político no funcionó en los países del llamado socialismo real para que estemos claros esa es mi opinión personal este habría que rastrear esa influencia en el pensamiento de Manuel Mora yo sí puedo dar por lo menos testimonio académico de que la tesitura del discurso de Manuel Mora es siempre la de profundizar la libertad junto a la igualdad ¿verdad? y eso es sumamente beneficioso para la agencia política costarricense ¿verdad? o sea eso tiene poco que ver con Manuel Mora yo creo que parte de su independencia geopolítica militar y política voy a decirlo tiene que ver con esa sospecha de que algo andaba muy mal en ese clóset podrido cuando el clóset podrido olía podrido es porque había algo podrido en el clóset por supuesto por supuesto el imperialismo hizo su trabajo la guerra fría los problemas internos etcétera 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 estamos de acuerdo pero había problemas internos en la construcción y muy serios estructurales en la construcción del socialismo real tal y como se concibió históricamente en las décadas pasadas ¿verdad? no, nada más para agregar quiero que se le agradezco un ver en el que para tener una idea de la riqueza de este examen de la matrimonio quiero decir que le dedicó mucho tiempo a estudiar los fenómenos contemporáneos en el tema de la paz de la guerra y la conferencia de Carlos Marx en el sector de la guerra de la guerra él sostuvo una tesis muy interesante del tipo de institución que dice si la guerra en el otro sistema no es posible porque sería la discusión de la humanidad y la discusión de la guerra y el otro de la guerra entonces ¿cómo se van a resolver los problemas a ese nivel? tiene que ver la negociación no hay otra vida que la negociación entonces la negociación va a ser una forma de la lucha de clases y la lucha de clases se va a manifestar a través de las negociaciones en momentos en que no hay un contrariado para resolver los problemas no eso es básicamente que le vemos valioso que pienso que sea súper valioso como documento que quede grabado ah es para que quede grabado yo le tenía que lo repite va a ser súper valioso para ilustrar la complejidad del pensamiento de Manuel Mora Valverde es necesario saber y estudiar su labor y su trabajo durante los últimos años que sobre todo después de del triunfo de la revolución sandinista en la cual nosotros jugamos un papel trascendental entonces se agudizó la política acuérdense que culparon a Carter de debilidad y que por su debilidad había caído Somoza y entonces vino vino Reagan y fue un periodo durísimo y en ese periodo que la humanidad estuvo varias veces al punto al borde de la guerra él planteó que dado que la guerra no era la forma de solucionar los grandes problemas humanos pues conduce a la destrucción de la humanidad y no se logran objetivos políticos entonces la única forma es la negociación es decir donde los pueblos deben negociar también con entre ellos y con los grandes poderes y esta negociación entonces se convierte en una forma superior de la lucha de clases característica de este periodo esa tesis la sostuvo él en Berlín y está recogida creo que es un tema de gran actualidad que requeriría analizarlo en las nuevas condiciones y observar los fenómenos que se están dando en este momento en el mundo que es un periodo de reacomodo geopolítico y geoestratégico muy semejante al de la primera guerra mundial pero en un nivel superior que se está dando en este momento un reacomodo completo geopolítico y geoestratégico del mundo eso es particularmente yo considero que inclusive en las citas que se han tocado Manuel Mora creía firmemente en que el partido en que los pueblos deberían tener independencia independencia para organizarse independencia para procurarse el mejor estado posible no era por tanto un pensamiento mecanicista de traslado es decir era él tenía el marco conceptual dado efectivamente por todas las teorías que hemos hablado en la cual queda claro de que se plantea una distancia una distancia adecuada para que cada pueblo se dé la forma de organización me parece que aquí no se trata de recetas y que parte de los problemas que se dieron en la construcción de diferentes modelos es el mecanicismo y una cuestión muy humana nosotros pretendemos cambiar un sistema en la corta vida de un ser humano ahora que vive como 80 años cuando solo la caída del imperio romano de occidente duró más de 400 años y alguien dice bueno los tiempos esto lo otro yo pienso particularmente cuando estábamos en el partido y llegaba la revista internacional que todos los años se caía el capitalismo todos los años se caía eran crisis y ya se caía y eso no es así ni puede ser así el análisis objetivo de la realidad nos dice que el capitalismo tiene mecanismos para autoconstruirse muchas veces hasta que se vea agotado ese modelo para lo cual se requiere de una conciencia de clases diferentes pero antes de que ese momento llegue nosotros podemos construir un estado social más justo más vinculado al planeta etcétera yo pienso que por ahí anda la cosa tal vez para ir finalizando señalar lo siguiente tal vez dos elementos para que nos demos cuenta de la originalidad del pensamiento de Manuel Mora unos compañeros aquí presentes hicieron el esfuerzo de sacar no solo el periódico Trabajo sino el periódico anterior a Trabajo Revolución vean lo que dice esta cita es de 1930 para 1930 el dueño del destino para bien o para mal por supuesto que para mal en mi opinión de del proceso soviético es la facción de Stalin Lenin ya está muerto etcétera hay una purga interna etcétera 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 vean lo que dice esta cita del periódico de de la revista periódico de Manuel Mora y otros compañeros hombres que interesan al pueblo Trotsky alto esbelto de ojos inteligentes y claros nariz aguileña boca cabellera frondosa y revuelta tal es Nicolás Trotsky famoso líder soviético cuya brava etcétera etcétera estamos hablando de los treintas esa es la originalidad de Manuel Mora no porque lo compartamos o no sino de la la de tener una voz propia 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 para un país pequeño eso es un texto literal está acá verdad para los que tengan duda verdad entonces o sea si había esa amplitud de criterio con el fundador del ejército rojo dicho sea de paso como no va a haber una amplitud de criterio en un país más pequeño con diferencias de tesituras dentro de la misma izquierda costarricense como no nos podemos ni aliar entre nosotros mismos la verdad sea dicha a veces como no podemos unirnos y tener un bloque progresista en este país a veces pensamos en alianzas con con sectores de la clase dominante que difícil aliarse así a veces verdad este bueno esas son las grandes tareas y que tienen repercusiones electorales y además con grandes esperanzas concretas en este momento para Costa Rica verdad un cambio importante político tengo una teoría perdón una una pregunta muy poco teórica muy concreta muy bonita que dice así dado que como es casi real y natural no sé si es natural pero tener símbolos en la humanidad entre comillas dice porque en Costa Rica no se colocó a Manuel Mora Valverde en la rotonda de las garantías sociales como nos dejamos de eso este la respuesta es posiblemente porque hay un desconocimiento podría decir uno general pero ese desconocimiento es una operación política ideológica de invisibilización ya era demasiado molesto tener un benemérito de la patria que fuese comunista verdad este yo me imagino que eso no es un accidente verdad de la estética tal vez lo salvamos a Manuel porque les quedó bien fea la rotonda de la hamburguesa pero este yo creo que independientemente de la estética si es justo si es justo que Costa Rica este recupere la imagen de Manuel Mora como la de otros próceres de la patria verdad perdonen pero aquí hay un gobierno que pertenece a la liberación nacional se acuerdan de la estatua de José Figueres Ferrer en la plaza de la democracia verdad o también desapareció mucho tiempo verdad no es casualidad que nos dejen sin referentes no es casualidad a Manuel Mora lo van incluso académicamente lo van a criticar que se yo por ser pacifista por ser poco revolucionario entre comillas al revés por ser reformista etc etc a Figueres Ferrer por ser anticomunista y a Calderón Guardia por ser por no ser de las otras dos cosas no importa la estrategia discursiva es matarnos nuestro referente ideológico esa es la estrategia de la dominación por eso es importante y le agradezco de nuevo estos espacios no para ser proselitismo político menos electoral aunque tengamos derecho a tener una posición electoral concreta pero si por lo menos para reivindicar nuestra historia verdad muchas gracias yo para cerrar les agradezco primero la participación de ustedes el tiempo que han brindado el espacio a la UNED en especial a la cátedra pero antes quiero dejar aquí sentado que no todo es mezquindad es decir el doctor Calderón Guardia le puso el ejecútese a las garantías sociales al código de trabajo el 27 de agosto de 1943 y ese día cumpleaños o cumpleaños Manuel Mora esto era para dejar sentado ante la historia que el arquitecto del código de trabajo y de las garantías sociales era Manuel Mora escribirlo puede escribirlo cualquiera pensarlo razonarlo y poderlo poner y expresarlo es lo difícil la idea es lo más difícil una vez me decía Manuel en la casa en San Pedro me decía esa cosa del seguro social y esto y lo otro ya en China hace mil años o más funcionaba es decir los terratenientes le pagaban a unos salubristas a unos médicos etc para que la gente no se enfermara o sea la gente no se debía enfermar porque ellos perdían su producción pero el concepto estaba ahí ¿no? y entonces efectivamente es importante dejarlo aquí porque eso no fue casual que el 27 de agosto de 1943 se le pusiera el ejecútes al código de trabajo muchas gracias queremos finalizar así esta conferencia sobre el pensamiento de Manuel Mora creo que ha aportado a muchos elementos interesantes sobre sobre la construcción de de algo que está muy vivo hoy en día la caja del seguro es el código de trabajo es lo que en este momento muchas personas están queriendo defender pero si no volvemos al pensamiento original difícilmente vamos a poder comprender la tarea que nos espera muchísimas gracias les agradezco de nuevo de parte de la cátedra Manuel Mora su compañía y nuestra idea y compromiso es seguir teniendo este tipo de actividades no solamente para rescatar el pensamiento de don Manuel sino también tener un espacio para tener voz ante los problemas de realidad nacional muchísimas gracias y muy buenas noches gracias gracias gracias